Si amigos de SenderoRapura.no nos encontramos con la actividad del grupete de Magley. Vamos a entrevistar a Magley Roja para que nos comente sobre esta actividad Magley. Cuéntame Eduardo, muchísimas gracias por llegar desde acá a cubrir este evento tan bonito que hemos realizado hoy, 22 de diciembre, llevando un mensaje de amor, de esperanza a los niños más necesitados de este sector y sobre todo al Centro Madre Teresa de Calcuta, que es un centro de rehabilitación de niños desnutridos que tenemos acá en la zona. Y bueno, hace una labor muy bonita, hemos ubicado de algunos sectores más necesitados, un evento que he querido realizar conjuntamente con mi colega Uribe Milano y otras organizaciones que hacen vida activa acá en la región, como por ejemplo el Club Televona Internacional, la gente del Evangelio Cambia, la gente de la Iglesia de Manuel, la gente de... son tantos que se me escapan, Enrique Rescate Animal, la gente de grisas, repartiendo sonrisas, que es una fundación también. Y bueno, tantas personas que han colaborado con este evento para nosotros llevar hoy un almuerzo, es un de esos zapatos, vamos a repartir más de 400 zapatos, aproximadamente más, de 400 zapatos, 400 nada más nuevos, los demás son usados para los niños necesitados. Ok, bueno, llevando el mensaje de Dios, el 24 de diciembre, nace el niño Dios, es más que hoy llevarles esa palabra y esa esperanza cuando más lo necesitan. Ok, Magley, coméntame sobre la actividad y el mensaje de Navidad. Bueno, es una actividad preciosa, como te comenté, no solamente es mía, sino hay varias organizaciones que nos hemos unido para realizar esta actividad tan bonita. Y bueno, el mensaje es de amor. Yo creo que donde hay amor hay todo, nosotros ese mensaje estamos llevando con esta actividad. Necesitan comida, necesitan vestido, necesitan esa palabra de esperanza. Y nosotros, a través de esta jornada, queremos hacer lo que se sientan bien y que por lo menos pasó el momento de la habla, y esto es un poco difícil. Bueno, esto es de la jornada de la jornada de la jornada de Eduardo García. Este es para la foto.